Bueno, hoy vamos a ver el algoritmo genético de Chewisly. Este es el último video de algoritmos genéticos. Este algoritmo de Chewisly no lo voy a implementar porque ya vieron lo complicado que es implementar un algoritmo genético. Un algoritmo genético no se hace fácil y de hecho, pues, ustedes saben que el problema de la mochila es un problema muy fácil, el resto de problemas de la vida cotidiana es más complicado realizarlos. Entonces, hacer el algoritmo pasado me costó y este de Chewisly me gustaría mucho implementarlo. Ahorita no lo voy a hacer porque me queda muy poco tiempo, pero me gustaría después hacer, intentar hacer el de Chewisly, hacerlo de la forma más general posible para implementarlo a cualquier tipo de problema. Bueno, ¿en qué se basa el algoritmo de Chewisly? El algoritmo de Chewisly es muy parecido al algoritmo básico. Se trata de crear una población inicial que va a ser lo primero que tiene que hacer el algoritmo. Crear la población inicial y ya empezar a iterar. ¿Con qué? Selección, recombinación y mutación. Lo mismo que se había hecho con el algoritmo pasado. Esto de selección va a ser relativamente poco. ¿Por qué? Ya van a saber por qué la selección acá se empieza a desaparecer. Esto del tema de la selección. Se hace la recombinación y se hace la mutación. La mutación en el algoritmo genético pasado era muy baja. En este algoritmo la mutación es un poco más alta. En el algoritmo pasado la tasa de mutación era tomada como el 0.0105%. Era una tasa recomendada. Acá ya se va a utilizar tasas de mutación del 7%. Son tasas de mutación muy altas. Bueno. Tiene una etapa de mejoría local y tiene una etapa de reemplazo. Y se pregunta si el algoritmo debe parar o si no debe parar. Si para es porque cumplió con los objetivos. Y si no para sigue y vuelve iterar. Bueno. Pero vamos a mirar en qué se basa. La población inicial. Esta parte de acá. La creación de la población inicial. Tiene que hacerse. Toda la población inicial. Tiene que asegurarse de que la población sea totalmente diversa. ¿Qué quiere decir diversa? Que por lo menos un bit. Un bit entre los padres. O un gen entre los padres. Sea diferente. No puede haber dos padres iguales. Este algoritmo no permite eso. Entonces. Hagamos de cuenta que tenemos una población de tres padres. 0, 0, 0. 0, 1, 0. Y 1, 0, 0. Mire que este algoritmo. Este algoritmo. Cada padre. Tiene. Aunque sea un bit de diferencia. Un bit de diferencia. En este. De este a este padre. Tiene dos bits de diferencia. Entonces. Este. Este algoritmo. Le pide a usted. Que tenga. Una tasa de diversidad. ¿Qué le pide? Que tenga por lo menos uno. Un gen de diferencia. Que tenga dos. Que tenga tres. Toda la población. Entre todos los padres. Con todos los padres. Debe tener aunque sea. Si usted define. Que va a tener una tasa de diversidad. De tres. Entonces va a tener. Todos los padres. Tienen que quedar. Tener entre ellos. Tres bits de diferencia. Es muy importante. Si usted no cumple eso. Y se repiten los padres. Entonces no está haciendo un algoritmo genético de Chubildi. En el algoritmo genético de Chubildi. Siempre. Siempre. Todos los padres son diversos. Listo. Bueno. Pasamos a la parte. A esta parte de acá. De la selección. La selección. La selección. No se va a basar tanto en selección. Vamos a mirar por qué. Hagamos de cuenta. Nosotros tenemos también este padre. Este padre. Y este padre. Entonces. Ya no vamos a mirar. En el algoritmo genético. Miramos una función de adaptación. Una función de adaptación. Que suma la función de costo. La función de costo. Menos la infactibilidad. Costo menos la infactibilidad. Por un factor. Esa era la forma de manejarlo. ¿Cierto? Pero. Aquí ya no se va a hacer eso. Se va a manejar. El costo. Y se va a manejar. La infactibilidad. Eso es muy importante. Se va a manejar el costo. Y la infactibilidad. Entonces. Todos los padres. Van a tener una función de costo. Y todos van a tener una función de infactibilidad. Para cada padre. Entonces. Este padre tiene una función de costo uno. Y una infactibilidad uno. Este un costo dos. Infactibilidad dos. Todos van a tener eso. Entonces. Cuando se genere un hijo. Se va a generar un hijo. Entonces. En cada iteración del Chubisly. No se va a cambiar toda la población. Como se hacía en el algoritmo genético básico. Sino. Solo se va a cambiar. El. Peor. Hijo. Mejor dicho. El peor padre. Se va a cambiar el peor padre. Por el hijo que se tiene. Acuérdese. Este algoritmo. Es totalmente elitista. ¿Qué quiere decir que sea elitista? Que. Si hay un padre. Si hay un padre. De peor calidad que el hijo. Va a eliminar al padre. Y va a ingresar el hijo. Entonces. Este. Acuerde que los padres no pasan de generación. Lo que pasan son los genes o los esquemas. Acuerde que todos los esquemas de los padres. Es lo que intenta. Entonces. Él va a cambiar. Un hijo a la vez. Va a ingresar un hijo a la vez a la población. Y va a cambiar al peor de los padres. Va a cambiar al peor de los padres. Por eso es mucho más eficiente. Porque no tiene que cambiar toda la población. Sino que solo cambia un individuo de la población. Bueno. Ese hijo de la población. Tiene que garantizar. La diversidad. Que se definió al principio. Tiene que garantizar la diversidad de toda la población. Y tiene que garantizar. De que es mejor. Que el peor de los padres. Quiere decir que sea mejor en costo. O que sea menos infactible. O que sea menos costoso y menos infactible. O que sea más costoso y menos infactible. O que mejore al padre. En cualquiera de sus características. En cualquiera de sus características. Eso es importante. Bueno. Esto es importante. El Chubisly maneja. Costo e infactibilidad. Maneja esos dos vectores. No maneja la función de adaptación. Como lo veníamos manejando nosotros. F de adaptación. Bueno. Otro importante. Importante eso. La diversidad es clave. Maneja. Tiene que manejar la diversidad. Algo que es muy importante. Es esa fase de mejoría local. ¿Qué quiere decir? Hagamos de cuenta. Que nosotros creamos un hijo. Salió un hijo de una generación. Entonces esta fase de mejoría. El hijo todavía es muy malo. Digamos que es 001. Y este hijo es muy malo. Este hijo no supera ninguno de los padres. Entonces entra la etapa de mejoría. Y entonces. Acá se puede duplicar una heurística. Heurística. Agregarle productos. El producto que sea más atractivo. Entonces digamos que pronto. Este producto sea más atractivo. Y por medio de la heurística. Lo colocamos en uno. Este de acá. Supera a un padre. Entonces. Este entra. Y entraría a la población. Y esa sería la etapa de reemplazo. Reemplazar el padre por este hijo. Y itera. Listo. ¿Qué pasa? También esto tiene un mecanismo muy interesante. Que se llama el mecanismo de aspiración. Lo anoto porque es un mecanismo que se va a utilizar de ahorita en adelante en muchos de las heurísticas. Mecanismo de aspiración. ¿Qué es el mecanismo de aspiración? Hagamos de cuenta. El hijo que nosotros tenemos es un hijo muy bueno. Es un hijo. Es el hijo. El mejor hijo que cualquier padre de la población. Es el mejor de los hijos. Es el mejor que todos los padres. Entonces. ¿Qué pasa? Como este hijo tiene que cumplir con la parte de la diversidad. Entonces. Digamos que nosotros estamos haciendo diversidad 3. Pero nuestro hijo es muy bueno. Pero tiene diversidad 1. Uno con respecto a otro padre. Es el mejor de los hijos. Si nosotros queremos ingresar a este hijo. Entraría a la etapa de mejoría. Pero de pronto la etapa de mejoría lo dañe. Entonces. No es lo que se busca. De pronto la etapa de mejoría ya lo creó. Y creó este. Pero no puede entrar. Entonces. Se busca. Se busca. El mecanismo de aspiración. Si este hijo es mejor que todos los padres. Que cualquier padre que dé acá. Entonces. Lo que se hace es eso. Se ingresa este hijo a la población. Y se sacan a todos los padres. Que estén violando la norma. Para ese hijo. Se sacan a todos los padres que violen esa norma. Ya. Más adelante. Entonces la población inicial. La población que llevamos. Se va a reducir. Porque va a ingresar un padre. Y va a sacar. Va a ingresar un hijo. Y se va a sacar a muchos padres. Entonces la población se va a reducir. Pero en las siguientes iteraciones del Chubitly. Vamos a ingresar a padres. En esa población. Hasta tener el tamaño normal de la población. Espero que me hayan entendido esa parte. El mecanismo de aspiración es muy importante. Muy importante. Es clave total de ese algoritmo. La recombinación se hace igual. Y la mutación se hace igual para el hijo. Acuérdese. El hijo. El hijo debe ser. El hijo debe tener una mutación alrededor del 7%. Son mutaciones grandes. Bueno. Entonces ya vimos que la población inicial. Tiene que ser totalmente diversa. Se tiene que mirar. Que tan descendiente. Que tan diversa tiene que ser. Bueno. Cada ciclo se genera solo un hijo. Se genera solo un hijo. Y en la etapa de reemplazo. Hay que tener en cuenta. Cuando se reemplaza. Cuando no se reemplaza. Acuérdese. Que se reemplaza siempre que sea mejor. Siempre que sea mejor. Pensando en que sea mejor en costo. En que sea menor en infactibilidad. O que sea mayor en costo. Y menor en infactibilidad. Se reemplaza. Eso es importante. De resto no se reemplaza. Bueno. El criterio de aspiración. Es muy importante. Y. Acuérdese que cuando. Él saca los padres. Él saca los padres que. Incumplen la diversidad con él. Esos padres. Esos padres quedan por fuera. Quedan eliminados. Y se. Ingresan hijos. A. En las siguientes. Iteraciones. Bueno. El. Esta. Esta parte. Esta parte. Del. Creo que. Está bien explicada. Creo que. Se entiende bien. Cómo se va. A generar. Solo me falta explicar. Cómo. Cómo generar. Cómo generar. Cómo generar al hijo. Bueno. Entonces la. La. La forma. La forma. De generar un hijo. La forma. De generar el hijo. Indica. Indicadamente. Esta parte. De selección. Se va a utilizar selección. Por torneo. Por torneo. Por torneo. Porque ya vimos que es la más eficiente. Y es la más. Como la más sencilla de utilizar. Entonces. Se van a escoger. K padres. K padres. Donde K va a ser el valor que ustedes escojan. Y se va a seleccionar aleatoriamente. Los padres. Van a entrar a un torneo. Y se va a sacar al primer padre. Padre 1. Y. Se vuelve a correr. K padres. Y se escogen otros K padres. Y. Se va a escoger al padre 2. Al padre 2. Cuando se tenga padre 1 y padre 2. Ahí sí se puede aplicar. Recombinación. Mutación. Acuérdese. Este padre y este padre son totalmente diversos entre ellos. Este algoritmo. Es potente. Es por la diversidad. Entonces. Hay que generar algoritmos. Muy robustos. Que. Me aseguren diversidad de población. En todo. Si no. Si el algoritmo no genera diversidad. El algoritmo está mal hecho. Eso es complicado de hacer. Eso no es tan sencillo. Es tan sencillo de hacer. Y. Y. Pues hay que saber programar muy bien. Para. Hacer un. Un algoritmo altamente diverso. Bueno. El padre 1 y el padre 2. A este padre 1 y padre 2. Se le utiliza. Recombinación. Mutación. La etapa de mejoría local. Y. La etapa de reemplazo. Acuérdese que. Acá en el. Acá. El mecanismo de aspiración. Es muy importante. Para entrar a reemplazar. Y. Ese es el algoritmo de Chubisle. Espero que me hayan entendido todo. Que. Yo trato de explicarlo. De la forma más sencilla posible. Los mecanismos no son muy complejos. Pero no son fáciles de implementar. Después de que se puedan implementar estos. Estos. Estos algoritmos. Estos mecanismos. A este. A este algoritmo. Se vuelve muy potente. Que es lo que intenta hacer. Un algoritmo genético. Aquí tratar de. De explicar eso. Porque se espera que sea algo. Algo totalmente. Algo totalmente. Algo totalmente diverso. Es porque hagamos de cuenta. Se tienen. Se tiene un problema. De esta forma. Obviamente. Una función objetivo. Una función de X. Y donde este es X. Donde. Es un problema multimodal. Al nosotros decir. Que necesitamos. Que sea diverso. Es que necesitamos puntos. Puntos. Separados. Entre ellos. Entonces hagamos de cuenta. Queremos un primer padre. De la población inicial. Que se encuentra por acá. Otro 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 acá. Otro acá. Y otro acá. ¿Qué me genera? Me genera esto. Diferentes puntos. De. En la función objetivo. Estos diferentes puntos. De la función. De la función objetivo. Son lo que nosotros llamamos. Los padres. Los padres. Que me van a generar nuevos hijos. Estos padres van a caminar. Hacia las diferentes incumbentes. Que tienen. No se van a detener. En un óptimo local. Del problema. Van a ir buscando un óptimo global. Hasta que una de estas. Encuentre el punto global. Pero. ¿Qué es lo que genera? Esto. Esto es diversidad. La diversidad. Es que los padres. Que el algoritmo. Explore. En. Casi toda la región de búsqueda. Y que todos los. Y que todos los padres. Puedan encontrar un hijo. Que sea. El mejor descendiente. Que sea el incumbente. Del problema. Espero que me entiendan muy bien. Y. Y. Espero que me hayan entendido. Esto de. Algoritmos. Algoritmos genéticos. De Chubisle. Por favor. Suscríbase. Voy a intentar. Ya avanzar. La siguiente metahorística. Yo creo que. El siguiente video. Va a ser de. De una metahorística. Que parece. Más una heurística. Va a ser. El método graso. Espero que estén muy bien. Y voy a tratar de. Agilizar un poco. Porque yo sé que estoy muy lento. Con esto de los videos. Espero que estén muy bien. Y por favor suscríbase. Muchas gracias. Más una heurística. Más una heurística. Más una heurística.